Ya está disponible el nuevo paquete de técnica volumen 3, UX. Viene con 20 leaks para que incluyas en tus solos y mejores tu forma de tocar para siempre. Cada leak viene con un video explicativo y una transcripción en formato GT5 y PDF para que puedas practicar a tu propia velocidad. Podés pagar con todos los medios de pago de Mercado Libre y obtener tu copia al instante. Estás listo para potenciar tu forma de tocar la guitarra. Gracias por ver el video.